¿Cómo te va Rubén? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Pero muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás en este momento? ¿A dónde estás? Sí, la verdad que a los saltos, como canguro de bollau. Pero bien, 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 andamos bien, andamos bien. Estamos muy contentos con cómo empezó Trombonanza, cómo está saliendo todo. Y bueno, de ensayo en ensayo, de clase en clase, con grandes profesores, con participantes que han venido desde El Salvador, en Centroamérica, hasta Río Grande, en Tierra del Fuego. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, la verdad, muy contentos. Anoche una respuesta de público en la sala de Áticas España tremenda. Toda la platea completa, completa, y arriba gente también. Impresionante. ¿Cómo sigue Trombonanza para la gente? ¿De qué particularmente puede participar, de qué actuaciones puede participar la gente de Trombonanza, más allá de lo específico que pueden aprender aquellos que quieren aprender y enseñar a aquellos que vinieron a enseñar? Esta noche mismo, a las 20 horas, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Litoral, va a tocar la Orquesta Juvenil de la Escuela de Música, con los jóvenes solistas ganadores del concurso, que ganó un muchacho de Chile, otro de España, que circunstancialmente está acá, y otro de Colombia, con la Orquesta Juvenil dirigida por Manuel Marina. Y después va a tocar Giorgi Givitzan, de Hungría, con Florencia Rodríguez en bote y en piano. Giorgi es un virtuoso de aquello, con el trombón, que es la segunda vez que viene Trombonanza. Y posteriormente, Viento Sur Trombones, que es el cuarteto de trombones argentino, integrado por gente de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Teatro Colón, de la Filharmonica, de la Estable del Teatro Colón, y de la Sinfónica de Córdoba. Lo mejor, digamos, hay varios cuartetos en Argentina, pero este por lejos es el mejor, ha hecho giras por todo el mundo, por Europa, Asia y Centroamérica. Y ahora están acá en trombonanza. ¿A partir de qué hora en el Paraninfo es esto de hoy? A las 20, a las 8 de la noche. Perfecto. ¿Y todos los días va a haber actividad en el Paraninfo, Rubén? No, no. Esta noche en el Paraninfo, mañana miércoles, a las 20 horas, a las 8, o también en Atecas España, la banda municipal, los solistas que vienen de Nueva York, que tocan jazz y música latina. El jueves hay un concierto a las 6 de la tarde en Lubifuerza, y otro a las 9 de la noche en el Centro Cultural Provincial, Pacurondo, que es el que tocamos todos juntos. Después, el viernes, desde las 3 y media de la tarde en Atecas España, pueden escuchar varios conciertos. Y después, a las 21 horas, el concierto central, el viernes, en el Teatro Municipal, con Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, bajo la dirección de Irving Wagner, y dos solistas de primer nivel, uno de ellos, Sergio Carlino, de Portugal, en Tuba, y que es un virtuoso, pero así, fuera, en otra galaxia. Y Miguel Sánchez, que es el primer trombón de la Orquesta Simón Bolívar, por la Orquesta Nacional de Venezuela. Y después, el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, la escalinata del teatro, ese concierto ya tradicional, que la gente se acerca, que se pone al lado y entre los músicos. Y después, a la noche, a las 21 horas, la Santa Fe ya en asamble, con la dirección de Pedro Casís, con tres solistas de Estados Unidos y uno de Tawai, Remigio Pereira Pintos. Ese es el único concierto que cobramos entrada, todos los demás son gratis, entrada libre y gratuita. Perfecto. Bueno, creo que nos has dado un lindo panorama de lo que significa trombonanza esta semana en Santa Fe, que ya largó ayer, y que la gente esté atenta a las cosas que puede ver y escuchar en estos próximos días, porque, bueno, justamente muchos han trabajado para organizar todo esto, viene mucha gente a Santa Fe. Sí, sí, el mensaje para el público santafesino es que no se lo pierdan, realmente vengan a escuchar a estos músicos, porque son una cosa de otra galaxia, realmente de otra dimensión. Los tienen acá gratis, pueden venir y escucharlo y disfrutar de eso, solamente. Felicitaciones, Rubén, estaremos en contacto seguramente a lo largo de la semana. Muchas gracias, lo espero en cualquier concierto de trombonanza. Muchísimas gracias.